Te veo en la noche Nos vemos No llegues tarde Está bien Oye, espera Olvidas esto Y esto Yo, bueno, quería decirte gracias No te preocupes Raúl La señora Leonor volvió Está en su estudio Gracias Hijo, llegaste temprano Necesitamos hablar ¿Qué es esto? El examen de Ismael Buen provecho Ismael ¿Por cuánto tiempo seguirás así? ¿Por qué reaccionas así, madre? Es la forma más razonable Acéptalo Sí, pero ¿qué hay de Selenia? ¿Qué dirá de esto? No quiero que se moleste ¿Qué sucede? ¿De qué están hablando? Sé que estás enojada Tienes razón Pero por favor Ya no hagas esto Mira, lo que hice Lo hice por los dos Por ti No lo hiciste, Sara No hay excusa Para lo que hiciste Mantuviste en secreto Algo tan importante como esto Decidiste por tu cuenta Sin preguntarme nada ¿Tanto es así Lo que confías en mí? No No me digas lo mismo Otra vez No actuarías así Si en verdad Confiaras en mí Selenia Selenia incluso Me conoce mejor En tan poco tiempo Además confía más en mí De lo que tú lo haces Yo confío en Ismael No puedo pedirle que haga algo así No te entiendo No te entiendo, Selenia Este es un hombre del que no sabemos nada Solo lo conoces hace un mes ¿Confías en él? ¿Cómo puedes estar segura? ¿Cómo sabes que sus intenciones son sinceras? Lo puedo sentir Él no es egoísta Él no es egoísta No puede serlo Es una buena persona Es diferente a todas las personas que conozco Ella es diferente a todas las personas que conozco Linda, sincera A veces Desearía que no lo fuera Desearía que fuera una mala persona Y así esto sería fácil Al engañarla me siento terrible Ella Ella es mejor que yo Ella necesita a alguien mejor Alguien que sea mucho mejor que yo Le daremos la oportunidad de probar si realmente te merece o no Piénsalo así Es muy humillante Se ofenderá Hermana Tú estás ofendiendo a la familia por alguien que no conoces Estás poniendo en peligro todo lo que papá nos dejó ¿Realmente piensas que tienes el derecho de hacerlo? Por favor, madre, hazla entender